Bueno, pues aquí estamos Cabreado Pero bueno, yo cuando me pongo a grabar Bueno, ya me alegro un poco más Me sonrío un poco más al grabar Pero... Cabreado, porque me levantaba a 6 Son las 8 y pico, tíos Para salir, las 8 y pico Con la hostia No puedo decir más tacos Las 8 y pico Pero bueno, que tengo muchas cosas en casa que hacer Y... Cabreado, cabreado Porque me voy a comer todo el sol Pero bueno, así veis sensaciones Sensaciones, cabreado Salgo a correr, cabreado Pero bueno, ya se me pasará, conforme me vaya cansando Se me pasará el cabreo Pues bueno, nos va a proteger algo Las nublinas estas que han hecho Nos van a proteger un poquito del sol Las ondas estas que han hecho Y... Y ya está Vamos a hacer... Tocaría en 50 Pero voy a hacer 38 o algo así Más o menos He salido adelantado para no comerme Luego en la parte que he llegado Esto es Gisademun ¿Vale? Para no comerme luego Cuando voy llegando a mi urbanización A llegar arriba a casa A las 2 de la tarde Es decir Corriendo cuesta arriba Que es como la muerte Entonces digo Bueno, pues salgo adelantado Pero claro Si salgo adelantado 6 kilómetros O 7 casi Por 2 Son 12 kilómetros menos O 14 kilómetros menos Que me salen Entonces pues Entre 38 Por ahí 38 Mira Si el tiempo luego No se pusiera De mucho sol Mucho sol Mucho sol Que viera que hay alguna nubecilla Que medio va tapando un poco Pues puedo alargar un poco Por ahí arriba Por el Puiggrasios Por arriba Y alargar un poco Ir al castillo O alguna cosa así Ya saldrá en 44 En el castillo sale Normalmente 56 Pero... Claro No sé 44 43 ¿Vale? Ya veremos Hay unas nubecillas ahí arriba En realidad vamos ahí arriba Bueno Se va a apreciar Pero vamos ahí Al quinto infierno Ahí arriba Están las nubes allí Pero vamos Para allá Y ya está Estrenamos cámara A ver cómo va ¿Vale? A ver cómo va esta cámara La llevo atada Para un poco más de De no preocuparme De que se me vaya a caer Porque con los botes Si haces una bajada o algo Esta es un poquillo más grande Y... Y no cabe tanto También en el bolsillo Y se puede En un bote ¡Pum! Se te cae Y la has perdido ¿Sabes? Entonces La llevo atada La llevo atada Como un perrillo La llevo atada Como un perrillo Para que no se me pueda perder ¿Vale? Bueno Pues eso Material 300 300 330 De isotónica Y 300 de agua Cuando lleguemos arriba Llenaremos Y que bueno En realidad Si hago 38 Me va a sobrar Un poco de todo Orejones Llevo un chorro aquí De orejones Un chorro Llevaré Llevaré A 6 de cogido Y que me habían sobrado El otro día 4 5 6 11 orejones Algo así De sobra Y pan llevo 3 Iba a echar 4 Pero viendo que hago menos ruta Digo 3 rebanadas de pan Que es como para 30 kilómetros Pero bueno Siempre se puede alargar un poco más 3 rebanadas de pan ¿Vale? Y ya está Así que Pasando el tiempo Tíos Ah bueno Otra cosa Yo para hacer los kilómetros semanales En principio Yo ahora tiro por aquí Y luego Ya para allá ¿Vale? Pero todavía no he enganchado los motores No los he encendido Los motores del kilómetro Eh ¿Qué más iba a decir? Se me ha olvidado En fin Bueno Eh Hostia Aquí iba a decir Así que los kilómetros Que con cada 43 Ya saco los kilómetros Que tenía pensado esta semana Con cada 43 K Ya me sirve Suficiente ¿Por qué? Porque he ido adelantando Ya he ido Ganando algunos kilómetros Entre semana Para tener ese pequeño pulmón Por si luego Los 50 No se podían sacar Eh Con 43 Hago los kilómetros Un poco previstos ¿Vale? Así que Vamos a ver Vamos a ver qué tal ¿Vale? Pues venga Enciendo los motores Y nos vamos para allá Voy a hacer alguna Alguna prueba Porque ya sabéis que Bueno No lo sabéis No lo sabéis Tengo un canal Que Que es uno Aprovechado Porque si no Youtube Para conseguir montar Un canal nuevo Es Larguísimo Puede tardar Dos años A lo mejor En tener Las condiciones Para poder monetizar Un canal Y Y todo eso Y Estoy aprovechado El de Mundo Trail Y lo que Estoy grabando Con otra cámara O contra cámara Con el gimbal Y tal No con esta Y lo que quiero Y luego el sonido Lo tengo que grabar Con otra Para que te quede En súper súper Alta fidelidad ¿Vale? Lo grabo con otra cámara Que no es sumergible Entonces los micrófonos Son mejores Las cámaras sumergibles Como esta La GoPro Pues la calidad es buena Pero no es superior No es superior Porque Porque no lo puede ser Porque está preparado Para aguantar el agua Un micrófono Preparado Para poder mojarse Nunca va a tener Las características Como un bafle Imaginaos un altavoz Vamos a pasar por aquí Imaginaos un altavoz Que Que no fuera de cartón Que tuviera que ser De un material de aluminio Por ejemplo Para aguantar O de plástico Para aguantar Que se pueda mojar Pues no va a dar El grave igual No va a ser igual En la manera De reproducir el sonido Que Entonces estamos Procurando Hay que hacer El pequeño remolino Pues Escuchándolo Y viendo luego Cómo va a quedar Cómo va a quedar Las grabaciones Si las hiciéramos Con esta cámara Que ya digo Que el audio Yo creo que no podrá ser La imagen Si se podría hacer Pero Pero el audio no No va a llegar A ser Lo bastante Nítido Y que escuche Todos los sonidos De fondo De los pajarillos Que los oiga Desde lejos Bien Y haga el Efecto estéreo Con los efectos De las gopros No creo que se pueda El efecto De que tú oigas De donde viene el pájaro Oigas de la derecha De la izquierda No creo que se pueda Bueno Pues Ya está Vamos a ir para arriba Otra vez Vamos a este tramo Que aquí hay un poquito Más de sonido Aquí hay menos No son los de las bicis Que venían antes Y aquí hay Ya exceso De sonido Un exceso Al final Todos los remolinos Van cerrando El ruidito De todo Si por ejemplo Tú lo quieres grabar Para hacer Lo que Bueno Lo que estoy haciendo En otro canal Tienes que Poner La grabadora Del audio Lejos Tú puedes Grabar imagen cerca O sea Tú puedes enfocar ahí Pero la cámara No puede estar aquí La cámara Tiene que estar Un poco ahí Retirada Porque si no El sonido es demasiado Demasiado fuerte Se come el ruido De los pájaros Se come el ruido de fondo Si hay viento Se lo comería todo ¿Vale? Estas son piedras De esas Bueno Más o menos No resbalan Ya me tengo De cambiar Las bambas Ya No sé Ahora Tengo que mirar En Strava Cuántos kilómetros Tienen Pero ya Empezarán a tener 600 O algo así Y hay que empezar A hacer un pensamiento Ya De dejar las pararrutas Un poco más cortas Un poco El invento Que hago yo Es Si la ruta Es más corta Corta Hasta 30 Vamos a poner Puedo llevar Una bamba Un poco más gastada De 600 kilómetros ¿Vale? Y si la ruta Ya es de 50 A 55 Ya nos tiramos A las fuertes Entonces ya Coger una bamba Nueva ¿No? Y de esa manera Tú tienes La nueva Para las tiradas Muy largas Que te va a destrozar Más Y la Y la vieja Pues para las tiradas Un poco más cortas Que bueno Que aunque esté Un poco la amortiguación Un poco más pasada Pues bueno Vas tirando Bueno Pues ya está Ya hemos hecho la prueba ¿Soyen los pajaritos? ¿Qué tal? Venga Vamos a seguir Seguir en la misión Venga Acabar la semana Domingo Bueno Vamos a grabar Con poca luz Vamos a hacer pruebas Ay palomita Que te has asustado Bueno El riacholo Lo tenemos seco ahí Pero aquí que hay poca luz Vamos a ver Qué tal Se ve El fondo Esto es una GoPro 8 Black ¿Vale? No es Gran cosa Pero es la que pesa Menos de las modernas Y ya sabéis que No es lo mismo Ir en bici O ir en coche O grabarlo desde Yo qué sé Que está haciendo Alguna cosa Algo de riesgo Una barca Que grabarlo Corriendo Llevarlo En cada zancada Así que voy a buscar Lo más ligero posible Bueno Pues vamos a ver Con poca luz Cómo estabiliza La llevamos en modo Modo alto De estabilidad No tiene No tiene activado El hiper smooth De este 2.0 El modo boost No lo tiene Activado Porque Por lo que he visto En recomendaciones Y lo que he probado En casa Con poca luz El boost Se queda Digamos que difumina Demasiado la imagen Para que quede Sin movimiento La hace demasiado La pichela Demasiado Le da demasiado Poca calidad A las imágenes En movimiento En el modo boost Precisamente Para amortiguar El movimiento Tiene tanto dato Que corregir Que no le da tiempo Entonces la llevo En modo alto Que es la recomendación Y lo que yo he visto Que creo Creo Ya lo veremos En próximas ediciones Que el modo alto Tendríamos el modo Sin estabilización Me parece que es Sin estabilización El siguiente Que sería Muy flojo Que estabiliza muy poco Como la que yo tenía antes La 5 más o menos Estabiliza muy poquito Luego el alto Que sería el tercero Y luego el boost Que será el cuarto Y luego el 3 Ya estabiliza bastante ¿Vale? Bueno Pues vamos para arriba de nuevo A ver A ver Vamos a hacerle unos movimientos Aquí Unos movimientos de cámara Ahora estoy haciendo Ahora para que me veáis A mí, ¿no? Que subo y bajo Pues Si yo subo y bajo El fondo No debería estar subiendo Y bajando En teoría En teoría Venga Seguimos Ya estamos Con Con toda la solanera Que vamos la hostia Con toda la solanera Y esto luego Hay que hacerlo de vuelta Esto de vuelta Ya hace calor a la ida Son las 9 9.40 9.40 Vamos a flipar Vamos a ver Hay que hacerlo Esa es unuesto ¿En милли Esa incómoda Esa se acerquele Me espera Te encuentre Tan frontline Tan 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 Bueno, vamos a hacer una prueba Es un punto oscuro Aunque hoy hace sol, pero este punto siempre es oscuro Vamos a ver qué tal graba GoPro 8 Black Modo lineal 1080 Si la ponemos en 4K, reduce la luz todavía más Entonces, en teoría, como pilla más luminosidad Esa es 1080 Está en 25 frames Para que si en algún momento Tenemos que grabar dentro de casa, no nos haga el parpadeo Pero si lo ponemos a 30 NTSC Como aquí en España estamos con 50 Hz No nos haría parpadeo Entonces por eso dejamos 25 Aparte cuando metemos luego 4K No es lo mismo manejar 4K 30 frames que 25 Siempre va un poquito más suelto el ordenador Pues tienes que renderizar y todo Venga, vamos Aquí tenemos puntos que engañan mucho Estos son los puntos donde peor se ven las copros Que es cuando hay sombra, luz Y no se maneja bien Vamos a ver la nitidez Aquí ya tenemos luz Y vamos grabando en modo lineal Para que no haga la deformación De todas maneras, yo creo que en gran angular Que sería el anterior a Superview ¿Se lo tendríamos? Vamos a explicarlo Estamos siguiendo Vamos a explicarlo Las GoPros casi todas Tienen el modo estrecho Estrecho 4-3 El modo lineal El modo amplio Que estoy mezclando con la otra La otra tiene modo amplio Creo que luego tiene gran angular No, creo que pasa al Superview igual Y aquí en esta le llaman Gran angular Y luego Superview Que sería el que pilla todo Poco ojo de pez Pero de todas maneras La GoPros toda se hace en ojo de pez De no ser que la pongas en modo lineal Que es como va ahora En teoría Tú ahora te pones y no te deforma No deforma No hace huevo por los lados Pero hace un ángulo un poquito más estrecho Pero no es tan estrecho Como si fuera el estrecho ¿Vale? Este sería el segundo por abajo Modo lineal Hemos grabado una que acá Hemos grabado He descubierto una nueva especie de Fijaros el bichito este ¿Qué antenas más largas tiene? No sé si lo veis Tiene como dos antenas muy largas Muy largas Es como una especie de Mosca Vamos a poner Como una mosca Pero con unas antenas súper largas No sé si lo apreciáis Esta no Esta es diferente Pero Esto no lo he visto yo nunca en mi vida O sea Es como otra especie autóctona de aquí ¿Sabes? Sí, sí Miren Pedazo de antenas Como unas antenas muy largas Luego tiene como una mariposita pequeña ¿No? Una mosca Una mariposita Ahí ahora se ha quedado Mira, mira las antenas ¿Las veis? Qué bestia Es una especie Todo algo desconocido Desconocido Bueno, pues estoy probando caminos nuevos Me he metido aquí Una zona un poco Un poco enmerdada Un poco enmerdada De Bueno, que el camino se queda ya sucio aquí Pero bueno, estoy probando nuevos caminos Digo, bueno, da igual Ahora te animas Luego cuando haya que volver Con el calor ya veremos Pero bueno, aquí se queda como muy Pero fijaos si hay aquí como leña Pero bueno Ahora ya Me doy la vuelta He visto otro sendero ancho Grande Entonces ahora Bueno, pues eso Tiraré por el grande Que es para abajo Que lo gracioso es que yo estoy subiendo Entonces es para abajo O sea, lo mismo luego Tengo que volver a subir para arriba Pero bueno Son las cosas ¿Vale? Estamos grabando en modo lineal Luego haré una grabación En modo amplio O gran angular ¿Vale? Y vemos la diferencia ¿Vale? Y la estabilización está en alta ¿Vale? Acordaros, en alta ¿Vale? Esta sobre Pues no sé qué es esa bolsa Y ya está Metido aquí Esto se acaba aquí Y bueno Voy ahora A otro Es que ya nos sigue Zona Bueno Sí, como bastante Salvaje Bastante salvaje Sería la palabra Y me ha parecido ver Más moscas de esas Más bichos de esos Con las antenas largas Entonces algo de aquí En otros sitios Yo no he visto nunca Bienvenidos a GoPro Bienvenidos a GoPro Señores de GoPro GoPro nueva de trinca Ya se me ha quedado Que no me encendía He tenido que sacarla De la funda Sacarla de la funda Sacarle la batería Y volver a ponérsela Y entonces encendido A ver si es que Claro, la duda No, no está a tope de batería Está a tope Ahora está 91% Me parece que marca Vale Mis ojos no son ya muy buenos Pero Señores de GoPro Espera Que tengo la lente sucia Señores de GoPro Que nuevecita Que nuevecita Que ya sabemos Que se vuelven locas Pero dices Bueno Yo que sé En fin Al 91% de batería Digo Yo lo que pensaba Digo Ya hasta ahora Me voy a tirar por aquí para abajo Vamos a probar la estabilización Lo voy a poner en modo Gran angular Que por eso Precisamente la estaba preparando Para cambiar Le digo Pero si esto no arranca Digo Que pues aquí ya no arranca Bueno Pues hemos subido por uno Bueno Aquí como una plazaletilla Ahora tiramos para abajo Pues ¿Qué iba a decir? Ya no sé ¿Qué iba a decir? Bueno Eso He tenido que quitarle la batería Pues como siempre Le quitar la batería Vuelves a poner Yo pensaba Digo Se me ha quedado Que no lo he parado Porque los botones de esta GoPro Son muy duros Para los que tengan Las 5, las 6 o las 7 Que son exactamente El mismo formato Esta varía un poquito Parece que es igual Pero no es igual Es como al revés Es como las cosas Montadas al revés Los botones al revés Todo eso así Y Y esta pues Los botones son muy duros Muy duros Es decir Si quieres aquello Parar la grabación Ponerla Mira Puedes apretar Y luego ya empieza a grabar Aunque te cuesta apretar Para empezar Pero luego para pararla El que quiera por ejemplo Parar la grabación Y quiera pararla Sin que se mueva Hostia Jodida Es duro Es duro el botón de power de arriba Y el de encender Todavía más O sea el de encender En vez de estar en este lado Está en este Todavía es más duro Lo digo para el que lo quiera saber Ya digo Hay que hacer músculo Para apretar los botones Vale Pues venga Pongo gran angular Las estabilizaciones Las vamos a dejar igual En alta Y vamos a bajar por aquí Despacio Tampoco voy a apretar Y luego seguramente Tengo que subir Porque esto me va a desviar Para otro lado Y yo tengo que subir Allá arriba Y esto tira para abajo O sea realmente voy al revés Pero bueno Vamos a probarla Y a ver que tal Estabiliza y eso Vale Bueno pues Vamos para abajo Lo he puesto en super vieux O sea Super super gran angular No el normal El máximo Vale El ojo de pez Más grande Todo hace un ojo de pez Pero este Coge más trozos Vale Vamos a ver que tal funciona Y vamos a ir despacito Tampoco ni esto Ni me lo conozco Hay arenilla Pero bueno Vamos a ver más o menos Como Como se maneja Hay sombras Y eso es lo que le va mal A estas cámaras Las zonas oscuras Bueno Pues vosotros veréis Los pies como van Si esto se mueve Si va estable O no va estable Bueno pues al final No era tan inclinada Como parecía Vale Y me lleva a este camino Vale pues ahora Me voy a tirar a la izquierda Porque si no Iría como para la garriga Para que nos hagamos Sin idea Este tira como para la garriga Esta ruta La hice una vez En bici Es muy larga Tira como para la garriga Pero más altura Un poco más altura Y sale como al figarón Creo Parece recordar ¿Vale? Así que Vamos al pulgreso Para arriba Vamos Buscando el camino Gran angular Modo alto De estabilización Pero no el bus No el máximo Vamos a mover un poco La cámara Vamos a hacer un poco El tonto ¿Cómo lo veis? ¿Se mueve? Vamos a ver Cómo traccionamos Con una mano Bueno Bueno chicos Estamos de aventura Buscando rutas nuevas Este camino al final se acaba Así que Vamos a tener que Que nada Que abandonar Pero Buscando rutas nuevas Estamos en modo estrecho Estamos probando un poco La cámara Aunque perdamos un poco de tiempo Modo estrecho Sin estabilización De ningún tipo Porque el modo estrecho Solo permite el bus O nada O sea Bus o nada Porque cierra Porque cierra mucho el ángulo Entonces al cerrar tanto el ángulo Solo el bus Puede Es capaz de estabilizar ¿Vale? Los normales no Porque no cierran No tendría suficiente información ¿Vale? Bueno pues Bueno digo yo Bueno digo yo Bueno estoy metiendo yo aquí El rollo Pero solo dejado bus o nada Así que Vamos a grabar aquí un poco Desde el mirador En modo estrecho Que es como se ven las cosas De cerca ¿Vale? O sea si yo corro En teoría Hará un poco de bote Un poquito de bote ¡Uop! Vale pues venga Aquí Aquí buena vista Venga Vamos a hacer una vuelta Y veis que tal Que tal se ve sin estabilidad Esta sería la máxima calidad 1080 Muy estrecho ¿Vale? Hay un poco de niebla Por eso no veréis muy Pero bueno Niebla o bruma O como se llame Un poco No hay visibilidad Cien por cien Ahí tenemos la torre Y aquí tenemos un poco Lo que nos rodea Para que veáis un poco Gamas de colores Contraluces y tal Tenemos la tasa de vis En baja O sea en baja En normal En el estándar De cualquier GoPro No tiene la alta La alta es que gasta Mucha tarjeta ¿Vale? Luego para renderizar Costaría horrores ¿Vale? Luego Uff Son treinta Cuarenta gigas El vídeo Para renderizarlo ¿Sabes? O sea que Imaginaros Para tomas pequeñas Sí Pero para tomas De una hora Que vas a grabar No, no, no Es demasiado Bueno pues esto Esto es lo que hay Modo estrecho ¿Vale? Modo estrecho Sin estabilización Máxima calidad 1080 No pongo 4K Porque es tontería Que yo grabe ahora 4K Si el vídeo No lo voy a editar En 4K Y cámara lenta Tampoco voy a hacer ¿Eh? Porque ¿Qué va? Yo soy ya otro día Dedicando a hacer Más pruebas Más Más específicas ¿Vale? Pues venga Vamos a seguir Voy a seguir Hasta los acantilados Que los tengo para allá Y Y ya está Pero llevo muy poco Llevo 16 kilómetros Y algo Son 32 Llevo muy poquito ¿Vale? Y el sol pega Como no se nos nubla La vuelta La vamos a pasar Un poquito mal Qué pequeño es el mundo ¿Ve? Ya he salido cabreado Pero bueno Me cabrearé a la vuelta Cuando esté a pleno sol Llegando Pero bueno Ya estoy contento Bueno pues me he encontrado Ya veréis Vienen dos Me paro Vienen dos Va a salir Hoy va a salir El tiempo guapo Yo voy a 7.49 De media Me voy parando Bueno pues Bajan dos de bici Y yo sé Que jode mucho Cuando Yo que sé Vas con tantos kilómetros Y alguien te dice Pues los veo pocos Los veo pocos Échale tú Ya me callo Échale tal Y hazlos tú ¿No? Eso se podría decir Y van dos Vienen dos con la bici Para abajo Y van hablando Sí 74 De positivos ¿Cuántos? Tal y cual Y le digo Los veo pocos Los veo pocos Y entonces Claro Y yo digo Pues dos ¿No? Claro con la bici Entre que vamos Con las gafas Y tal Y estaba lejos Y resulta que es un colega Tío Que bueno Un colega Que lo conozco ¿No? Así de Bueno De ciertas veces ¿No? Y tal Y hemos salido Poco ¿No? Si hemos coincidido Una vez en bici O algo Pero bueno Que lo conozco Que vive por allí Cerca mío Y Bueno Poco 74 Y yo Hay muy poco 74 Y dice Hostia Y me ha conocido El ángel ¿No? Y ya está Nos hemos saludado Pero digo Qué pequeño El mundo Me voy yo A hacerle la broma Como jodiendo Diciendo Tienes que hacer 90 90 kilómetros 74 Y todavía les falta Fíjate que llevan 74 Les falta Para llegar ellos A casa Todavía 21 22 Es decir Que se van a meter 96 kilómetros Y digo Los veo pocos 96 en bici Ya sabéis No está mal Y se ve que han estado Por todo esto O sea que deben llevar Bastante de nivel O sea que ya se han comido Imagínate en 74 kilómetros Lo que te has comido Por esta zona De nivel Un montón ¿Vale? Así que Otro Pues venga Vamos a ir hasta Los acantilados Allí Por allí más o menos Me doy la vuelta Si podría sacar Al menos 38 Tío Es que 38 Y es poco Pero Pero bueno Es lo que tenemos Venga Ahora vamos con Gran angular No Gran angular Sí Pero no es súper viejo ¿Vale? Y con el Estabilización En modo alto Que es el segundo Modo Que estabiliza más Digamos El de en medio Y ya está A ver qué tal se ve Y chinocha ¿No? Venga Prueba A ver cómo se ve Bueno Contraluz Tampoco Es que sea Contraluz Las patillas A ver Estamos en Gran angular Estabilización alta Estabilización alta Lo que digamos Cuando digamos Que puede hacer borroso Es cuando te mueves mucho Si te quedas quieto La estabilización En principio Prácticamente No estropea La imagen ¿Vale? Prácticamente Es el pico El poblado ibérico Está allí Donde la antena Donde la torre De la De la luz Ahí justo Más o menos Torre del Vigía Y qué tenemos Por allí La mola Buah Está ahí En el quinto infierno Monserrat Queda como Ni siquiera Allí detrás No se ve Barcelona estaría Para allá Pero hay muy mala visibilidad ¿Veis que se ve Todo como nublado? Hay mala Mala visibilidad ¿Vale? Y bueno A ver si alguna nube De estas Se tapa un poco Como el sol Tiene que ir un poco Para allá Luego ahora La tarde A ver si nos pillara Un poco El tramo de sol De campos Que ahí luego Son las 12 A ver si ese tramo Que lo pasaremos A laguna A laguna A una y algo Pues a ver si alguna nube Se digna A ponerse Delante del sol Y ese tramo Lo llevamos Un poco mejor Que bueno Que es un tramo Que es Baja batendida Que en principio Pues bueno Mira Ven con la bici Voy a apartarme Para acá Para no estropearles La bajada Mira Que hay que andar con ojo Aquí ya no hay acantilado Pero yo arriba Hay que vigilar No estropearles La trazada A ver si van a pegar Un resbalón Por esquivar a alguien Se van a caer Para abajo ¿Sabes? Bueno pues Venga Que vamos A la acantilado Y ya Llevamos 18 36 Vamos Escasos Pero bueno Es lo que hay Mira Cuatro aguiluchos No se va a ver Porque con El modo este Tan grande Pueden ser cuervos Cuatro Grabamos o no Grabamos Oh Sí 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 Grabamos Bueno Estamos llegando Al castillo Al Clascar Castel de Clascar Vale Se llama así Y bueno No está mal Ya vamos haciendo 20,37 37,70 Bueno 20,5 Bueno al menos 40,41 Sacaremos Al menos los 40 A costa de Ya veremos Ahora se ha nublado un poco Pero a costa de Sufrir la parte final De sol Bueno esta es una zona Muy bonita Aprovecho Para comentar Que el Iván Ya ha recuperado el canal En fansabas En Youtube Todos para dentro Otra vez Que el perdió Todos los suscriptores Perdió todos los vídeos Me parece que salvo Muy poco Tuvo un problema Vale Y Así que Ya estáis volviendo Vale Ya sabéis Todos los Que eran 5.000 suscriptores Lo que perdió O más Vale Así que Todo el que me oiga Todos para dentro Vale Que ahí subiremos vídeos También yo con él En fin Él conmigo Queda mejor ¿No? Pues eso Vale Que todo el mundo Para adentro En fansabas En Youtube Vale Todo el mundo Que Todos los que estuvieron suscritos Que vuelvan a suscribirse Porque se perdió Es como si se hubiera borrado Vale Mira que bonito Esto es como un tramo pequeñito Como si fuera un monsén Vale Yo siempre digo eso Es como un monsén en miniatura Es verdad que el monsén Está un poco más mojado Un poco más húmedo Quizá ahora no está del todo esto Pero bueno Es un bosque así bonito Vale Y el castillo Lo tenemos ahí Vamos a grabarlo Vamos en modo lineal Vale Estabilización alta Para que la gente tenga una referencia Que diga Ay como se ve la cámara Modo lineal 1080 25 frames Estabilización alta Que no es la máxima Vale Y por aquí Esto es el GR 5.2 Si no me equivoco Este caminito Creo que se llama así No me acuerdo ahora Hace Ya más de un año O dos años Que no paso Y por aquí vamos para San Miguel del Fay Vale Para la ruta ya Alargar ruta Alargar Alargar Desde mi casa son Y a San Miguel del Fay Son 65 Ir y volver Más o menos O sea ya Para echarle ganas Vale Vamos a ver un momento El castillo A ver qué tal se ve Con la cámara Si podéis tener una referencia más Viendo Viendo monumentos Y viendo Edificaciones A ver qué tal se ve Esto es sombra Aquí en sombra No se verá tan bien Y bueno No hace sol Pero No hace sol ahora Se va nublando Bueno Yo todo lo que sé Nublarse Pero aquí está detrás La torre Por aquí se ve La torre Espérate Aquí más gente A ver si lo veo Para no bravo Pero voy a grabarlo Desde aquí Para no grabar los años Hola Hola Ahí se ve un poco Vale Vamos a dar la vuelta Por detrás Me parece que se podía Me parece que se podía Dar la vuelta Que estaba Un poco sucio Pero creo que se podía Ahí se ve un poco El interior Sí Por aquí más o menos Vale Aquí se ve la torre Un poco mejor Bueno pues aquí Podéis coger Una referencia Más o menos De cómo se ve la cámara 1080 Pensad que ninguna GoPro O sea En principio Todas las GoPros Ya sea la 9 La 10 Todas Las que tienen el sensor De Creo que es un tercio De pulgada Creo que son todas Un tercio de pulgada Pensar que es que Lo que puede mejorar Es el tratamiento De la imagen La estabilización A veces que capten Un poquito más de luz El color sea Pues más color GoPro Menos color Más blanquecino Más cálido Depende La GoPro 8 En principio Es un color Un poco más cálido Que la GoPro 7 Un poquito más Cálido Un poquito más Y la 7 Es un poco más Como de más Da como más claridad Es decir Una GoPro 8 En pocas palabras De noche En teoría Ve peor Una GoPro 8 Que una GoPro 7 ¿Vale? Han puesto el color Un poco más cálido Pero han perdido Digamos Capacidad De Han perdido capacidad De noche ¿Vale? Y Bueno ya está No podría decir Sobre la 9 y la 10 Lo que tienen Es mejora de estabilización ¿No? De tratamiento Algún efecto Lo que es el La nivelación Con el horizonte Tiene algunas cositas Que esta no tiene ¿Vale? A ver que aquí No dice mucho Pero bueno Bueno pues ya está Nos vamos a marchar Grabaré algo En la bajada Y ya está Algo en la En la bajada Y listos Por aquí hay un Otro camino por ahí No me acuerdo ahora Por ahí para abajo Que se ataja Y se va más rápido Que por donde yo He venido por la ruta turística Pero hay una bajada De piedras Que está divertida Pero paso Además tengo que sacar kilómetros Si voy por ahí Voy a cortar Y ya está Y ya está Y bueno Está bonita Es una bajada así Con piedras Bueno Piedra un poco lisa Repara un poco Pero bueno Piedra que está bien ¿Vale? Y ya está Así que venga Llegamos 20,75 Casi 21 kilómetros Y ya grabaré Solo en bajada Un poco Y yo creo que ya Ni acabaré Hasta el final El vídeo Para que no sea bestial Que es verdad Que al ser pruebas De GoPro Pues quiero Verdad que Que veáis En todas las En todas las situaciones ¿No? Contrastes de luces También veis el sonido El sonido está todo el rato En modo auto ¿Vale? Modo auto Yo le he hecho una mejora Que la he perdido Sí La he perdido La mejor Que era un algodoncito Justo delante del micro Entre la carcasa Esta de goma Y el micro Pero lo he perdido Al sacarlo Se me olvidó Y al sacarlo Pero bueno Es una cosa Que se le puede hacer Le ponéis un poquito De algodón Entre la carcasa De goma O funda de goma Que le tengáis De protección Y la GoPro Le metéis un algodoncito Ahí sin pegar Ni nada Solo puesto ahí A presión entre medias Y eso hace que el viento No le meta No corte No corte contra el micrófono Difumina Al estar el algodón Y eso hace que no se oiga El ruido del viento De goma Eso mejora mucho El ruido del viento Yo ya lo usaba con la Sony Y con esta Si le metéis Algún tipo de carcasa O algo Entre medias Podéis engancharlo Sin necesidad de pegarle nada Ni nada de eso ¿Vale? Y funciona Y funciona Va bien Y ya está Si lo ponemos en modo estéreo El problema es que En cualquier bajada No salía el corte de viento No haría El soplido del viento ¿Vale? Por eso lo llevamos en modo auto En principio La GoPro 8 En principio Tiene un sonido Bastante bueno En principio Debería ser bastante bueno Ya os lo diré Pero yo Por lo que He probado así por casa Me he oído yo Hablando en el comedor Y tal Era un sonido Bastante bueno Mira Ahora vienen unas bicis No Vienen corriendo Con perros Van para allá Pues venga Lo dejo Vámonos Vamos por faena Que llego a las Yo qué sé Llegaré a las Dos y media Algo así Dos y media A casa Algo así Una ruina Una ruina Suscribiros a Enfansabás Acordaros 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se oye el viento o qué? modo audio en modo automático es decir, si no está viento si me pongo así seguramente no está viento lo reduce al ruido de fondo digamos del viento y si no está viento pues en principio le da realce, sube un poquito el volumen para que se oiga bien porque no hay viento no es necesario silenciar ahora hay viento no sé qué tal lo silenciará bueno pues ahora ya simplemente ir haciendo el caminito con buena letra ya está ir haciendo vale adiós ya no grabaré hasta el final para no alargar más ya he visto un poquito he hecho una toma lenta de a 100 fps ya lo pondré a trocitos porque ahí el audio está silenciado para que veáis un poquito como graba a 100 me parece que permite 240 a 1080 creo pero para eso tengo que quitar la estabilización me parece lo que ha sacado ha sido un poco fácil de hacer a 1080 a 100 con estabilización ya está bueno del nivel llevo 902 positivos 27,64 kilómetros 65 753 todo el rato voy peleándome con el 8 porque paro para retocar los ajustes de la cámara para cambiar el modo y digo otra vez estoy en los 8 el kilómetro ahora los he mejorado a 7,54 pero vamos como me pare más ahora ya no ya no me voy a parar ajustar más cámara y ya os haré una toma otro tomo otro trozo que hay un poquito así bonito digamos no es que sea técnico bonito y ahí cerramos vídeo vale y la idea es eso si llamo 28 casi pues saldrán 42 41,42 por ahí andaremos y unos marca 900 algún desnivel algún kilómetro más positivo y ya está vale eso ha sido todo amigos venga proseguimos ahora ya esto es como ya paciencia simplemente bajar camino 5 kilómetros un poquito más rápido si en algún momento de entrar ganas si no 5 kilómetros por aquí más o menos si es más plano un poco más lento de 5 kilómetros depende de la inclinación que voy a ir haciendo como veis la definición aquí que hay ramas se puede ver la calidad se ve con árboles y tal se ve bastante ya digo en principio no tiene más calidad que una 5, una 6, una 7 no tiene más tiene mejores opciones mejor estabilización pero la calidad si tú dejas un vídeo quieto en teoría la misma es muy muy tan 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 Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Víbora creo que no es Creo que víbora no es Pero vamos Que no me acerco más Es que parece que tenga la cabeza como si se hubiera pisado Pero no creo, no, no, está bien, está bien Pero vamos, que no me acerco He pasado al lado corriendo Y antes he visto otra Es que es la hora, es al mediodía Antes he visto otra, pero La veis, ¿no? Bonita, pequeña Pero... No sé qué hace así, se está como enroscando ¿Lo veis? Ahora parece que no me mira Me acerco un poco más Pero... Está como enroscándose Está... Lo mismo está amenazando A lo mejor es su manera de amenazar No lo sé Yo por si acaso Pero antes ya he visto una bastarda La he visto desde lejos Y ha coincidido que ha pasado ya antes Pero esa, en principio La bastarda de gris No es peligrosa No es culebra No es culebra típica Bueno, me parece que sea una culebra bastarda Pero no es No es de esas de agua Digamos, es serpiente La bastarda es serpiente Pero con veneno dentro de la garganta No fuera Y esto podría ser una víbora O algo por el estilo Y esta sí que es peligrosa Es pequeña Con el color negro Y esta Pocas tonterías Con esta Pocas tonterías con esa Seguimos